Cholula que todo el mundo le quiere hacer ¿Cómo está su hijo? ¿Qué sabe de él? Bueno, bien, él está muy bien Está viviendo en Buenos Aires Está trabajando en todas sus presentaciones allá Así que bueno, de alguna manera Está cumpliendo con todo su contrato de trabajo Que tiene con Telefe Y bueno, haciendo sus presentaciones Lo importante es que está abriéndose su camino allá en Buenos Aires Y bien, gracias a Dios Dando gracias a Dios de su trabajo Y de su presencia a nivel nacional Y ahora creo que internacional también ¿Confirma que su no era Julieta Pollo? No, sobre ese tema No puedo hablar, hablemos de limpieza Que es lo más importante en nuestra ciudad Un abrazo grande y un saludo a la audiencia Gracias